Música Quiero saber, ay, lo que quieres Quiero saber, ay, que pretendes Pues ya lo sé, que tú me engañas Pues ya lo sé, que no me amas Que tu vida, está atada a otro amor Y que quieres tú, de mis sueños, de mi vida Y que esperas tú, que te sienta más perdida Bien lo sabes tú, que te amo sin medida Que eres tú mi amor, lo más grande de mi vida Que ganaste con herir mi amor Que ganaste con matar mi ilusión Y mi amor, ¿por qué? Saludándolos e invitándolos para que nos acompañen Durante estos minutos Porque la verdad Como ya lo están viendo Ahí a través de nuestra pantalla Desde hace unos momentos Estábamos poniendo por ahí El video de nuestros invitados De nuestro invitado Sergio Villarreal del Grupo Ladrón Muchas gracias Sergio, pues muchísimas gracias Primero por aceptar la invitación Porque teníamos Oye, pues un chorro de tiempo Chicos, sabemos que andan trabajando mucho Por ahí en todos lados Pero bueno, qué bueno que tienes oportunidad De acompañarnos aquí en los nuevos estudios De Tu Box Televisión Muchas gracias por invitarme aquí Por invitar a Grupo Ladrón Efraín, estamos muy contentos aquí en Radio Tu Box Pues estamos aquí también presentando Vamos a el video Que lo vas a presentar tú aquí en tu programa Sí, sí, que ya Bueno, ya está en rotación Ya está en rotación Ya lo pueden pedir aquí a Tu Box Televisión Que es el de Mírame El de Mírame, Mírame Mírame, Mírame Ya va a salir el disco Todavía no lo entregan Ok, ok Mañana nos entregan el disco Perfecto Ya está Pero bueno, pero por lo pronto Tenemos regalitos Muchísimas gracias Bueno, Raúl Frías También agradecerle por supuesto Nos trajo unos regalitos por aquí Para nuestros amigos cibernautas De Tu Box Televisión Ya saben que aquí es muy sencillo ganárselos Usted nos marca 1936-8801 Deja su nombre, teléfono Y correo electrónico Y dice Quiero participar en el sorteo De los CDs de Ladrón Y así es sencillo Ya luego se hace un sorteo Y le entregamos estos discos Que tuvieron a bien traernos aquí Para regalar a nuestra gente Sergio Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y también recuerden Porque hay muchas partes Que nos ven de otras partes La clave es 81 De México Ok La clave es 81 Para que hablen Porque mucha gente Nos ve de Estados Unidos Es correcto Es correcto Nos ve de Bueno, de otra parte De Centroamérica Y todo lo publicamos En nuestra página Y la gente Los fans entran Es correcto Entonces pueden hablarle aquí La clave es 81 Sergio Bueno, estamos hablando Son récords importantes Sí, pues muchas gracias Al apoyo de ustedes Ahorita los medios de comunicación También a la compañía disquera En ese entonces Y últimamente También fíjate que la gente Por medio de las redes sociales Ahí por YouTube La misma gente Que va a los bailes O la misma gente Que le gusta grupo Sube los videos Claro La gente sube nuestros videos De bailes O sube los videos De las canciones Ellos mismos Ellos mismos los hacen Y le ponen ahí cosas Sí, sí, sí Adornos y toda la cosa Toda la cosa Y fíjate que Ayuda muchísimo Muchísimo Y lo bueno también De las redes sociales Por decir de YouTube La gente entra Y ve los videos Y ve a Grupo Ladrón O a los demás grupos Que quieren ver Por su gusto No que alguien Se los ponga Por imposición Por imposición Sino la gente entra Porque quiere verlo Porque quiere escucharlo Y tenemos más de 70 millones De visitas En los videos De Grupo Ladrón Entonces es algo muy Para nosotros Muy importante Y de mucha satisfacción Que la gente nos busca Sí, claro Y también las nuevas generaciones Fíjate Sí, claro, por supuesto Vamos por decir Ahora que estuvimos En Guajotzingo Saludos a toda la gente En Puebla Por allá Ok Que estuvimos también En Guatemala Bueno Vemos la gente De los bailes Y son gente Bueno De 15 a 20 años Ok El 90% Nuevas generaciones Las nuevas generaciones Y cantan todas las canciones Entonces para nosotros Es una satisfacción muy grande Y pues ahí estamos Echándole ganas Andamos por muchas partes Grupo Ladrón Andamos por muchas partes De México Y si quieren contratarlo Bueno, está apareciendo Aquí una cintilla Para contrataciones En cualquier parte del mundo Que nos vean Hay por ahí unos teléfonos Usted márquenlos directamente Por si quiere contratar El Grupo Ladrón Y encantado de la vida Ahí los tiene En su fiesta En su pachanga Si es un empresario Que nos está viendo En cualquier parte del mundo Y quiere llevar El Grupo Ladrón Pues así de sencillo Digo Ustedes nada más Déjense querer ¿Cómo ves? Pues sí, claro que sí Y pues les mandamos Un saludo muy especial A todas las fans Que nos ven Por Facebook Porque publicamos Ahí en Facebook También las personas Que llegue este aviso Estamos en Facebook En Grupo Ladrón Sitio Oficial Es nuestra página Perfecto Grupo Ladrón Sitio Oficial Fíjense bien Porque hay varias páginas Que no son nuestras Que se llaman Grupo Ladrón La de nosotros Es la que dice Sitio Oficial Y trae una palomita De verificada En Facebook Está verificada Esa página Entonces por ahí Pueden encontrar Todos los eventos Que nosotros hacemos A través de nuestra historia Canciones viejitas Canciones nuevas Muchas cosas Que publicamos ahí Inclusive premios Y cosas que damos Y bueno Ahí estamos Grupo Ladrón Para toda la gente Que nos escucha Con mucho cariño Oye ¿Y cómo Hay este contacto Directo Aparte del Face Con las fans A través del Twitter A través de otras redes sociales También También tenemos También tenemos El Twitter por ahí Que nos contactan Y pues tenemos La página Que es W Grupo Ladrón Punto com Esa es W Grupo Ladrón Punto com Esa es nuestra página Claro Que la pueden ahí Visitar Pero esa Esa los lleva Directamente a Facebook Tenemos más Más comunicaciones En Facebook Sí, claro Un poquito más De gente Que interactúa Con nosotros Y ahí es donde Es que fue una revolución Tremenda Sí Y todos Lo mismo que se publica En Facebook Se va directo a Twitter Excelente Y se va directo a MySpace Una un poco viejita Pero mucha gente También la ve También está todavía Y también tenemos En YouTube Tenemos ahí Que subimos nuestros videos Pueden ver ahí los videos Ok Tenemos nuestra página Nuestros seguidores también Pueden encontrar el video De Sentir el impulso De llamarte Ok Es una canción Que la hicimos A nuestras Las madres que ya no están Con nosotros Sí, sí, sí Las madres que ya no están Con nosotros Y tenemos la fortuna Que subimos el video Y usted tiene Más de Más de 100 mil visitas 150 mil visitas Muy pronto Claro, claro Y ahora el de El de también De mírame Pues va de una manera Muy rápida Que la misma gente Lo ve La misma gente Nos busca Y pues es algo Muy padre Sergio Se dice fácil 25 años Ves así fácil ¿No? 25 años Pero son Dos décadas y media Así Parece fácil Oye, pero tú te ves Igualito, Sergio ¿Cuál es la receta? A ver, platíquenos Qué barbola Digo De la imagen Que yo tengo Tú y al frente Del grupo Como vocalista Y todo Pues te has conservado Muy bien Digo, a pesar de De 25 años de carrera De 25 años de carrera Obviamente Pues comer sano Y no tratar de Pues yo afortunadamente No tengo vicios Ok El trabajo ¿Cómo no? El trabajo Me gusta mucho el trabajo Y pues este Ejercicio Cosas que hacemos por ahí Pero pues lo más importante Para mí Y para Yo creo que los músicos De Ladrón Es el cariño Que nos ha dado la gente Claro Es impresionante Las muestras de cariño Que nos dan En muchas partes A donde vamos Este Las cosas que nos escriben Y nos dicen Por decir Hay una parejita Que llega ya señores Ya grandes Ya con hijos Y todo Ajá Con hijos ya Pues ya grandes También Sí, sí, sí Es que nosotros Nos casamos con sus canciones Nos enamoramos con ustedes Y miren Aquí están mis hijos Y también se saben Las canciones Y bueno Son cosas Son cosas muy bonitas Que nos pasa En nuestra carrera Y me dicen De repente Es que esta canción Hace cuenta Que yo la hice Es mi vida Como si yo la hubiera escrito Digo No, pues sí Pues muchas gracias ¿Verdad? El sentimiento ¿Cómo se hace? Simplemente Hacer las cosas con corazón Si hace las cosas Con corazón Y con sentimiento Pues a la gente Se lo puedes transmitir Sergio ¿Cómo llega? ¿Hay una musa inspiradora? ¿Es un don divino? Porque bueno Sabemos que la mayoría De los éxitos Que obviamente Son tuyos De tu creación Y que bueno Pues ahí está ¿No? En un determinado momento Pero ¿Hay una musa inspiradora? ¿Es un don divino? ¿Cómo puedes considerar tú esto? Porque Pues mira Por esta respuesta La gente dice ¿Es que hace cuenta Que me la hiciste para mí? Sí Está hecha Como si yo la hubiera pedido ¿No? Claro Mira La situación Yo por decirte Cuando escribo una canción La mayor parte de las veces Siento Muchas La mayor parte No me pasan a mí Muchas canciones son tristes Que no me pasan Ok Que no me han pasado en mi vida Pero Yo las escribo Y en ese momento siento Como si me estuvieran pasando Claro Y a veces Al estar escribiendo una canción Derramas una lágrima Y te metes en el En el papel Es correcto Metes en el papel Como lo he dicho varias veces Y luego la interpretación Las es tuya obviamente ¿No? Como lo digo Lo he dicho varias veces Sí, Sergio Es como una telenovela Como un actor de telenovela De una película Tú haces esa actuación Y esos señores Hacen la actuación Y se meten en el personaje Tanto Que la gente se lo cree Claro Y que la gente lo siente La gente llora A los antagonistas Los han agredido en la calle Claro A los malos Porque la verdad Se creen realmente De sus maldades ¿No? Es lo mismo al escribir una canción Ok Es lo mismo Tú tienes que sentir No nada más escribir Ah pues queda esto No, no, no Tú siente lo que escribes Siéntelo Vívelo A lo mismo El tiempo de cuando lo cantas Cuando lo grabas Siéntelo Vívelo Y se lo puedes transmitir A la gente ¿Cuántas creaciones hay En tu haber Grabadas Y otras por ahí En el tintero No sé En borradores Porque bueno Pues eres muy productivo Obviamente Como autor ¿No? Desde hace mucho tiempo Pues sí He tenido la fortuna De que pues grupos Me han grabado Muchos grupos ¿Quiénes por ejemplo? Pues los Cardenales De Nuevo León Salomón Robles ¿Cuál? Los Cardenales Para olvidarme de ti Le he pedido al Eterno Que me ayude ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tal? Salomón Robles Sonido Máster Con la de Bueno pasó mucho en Monterrey Ok En el área de acá del norte Ajá Que se llama Falsa Traición Aléjate Pues ella Me ha brindado amor Esa canción también Bueno ¿Y la de Salomón? La de Salomón Me conformaría Con un pedacito De tu vida Con un pedacito De tu Bueno Canciones que Que me han grabado He tenido la suerte De que Pues los grupos Me han solicitado Muchos grupos Me han solicitado canciones Aparte Con el grupo ladrón Y pues este Ahí estamos Echándole ganas ¿Te gustaría que Alguien te grabara Algún tema particularmente? Digo Obviamente que no te han grabado Que dieras Tu güey No sé De repente A lo mejor Me gustaría que No sé Determinado que es amigo O que no es amigo Pero que tiene Una voz muy cálida Y que a lo mejor esta Pues sí Hay muchos grupos Que claro que me gustaría Que me graban ¿Como quién por ejemplo? La cosa es que yo No me promuevo O sea Ah bueno Vamos a aprovechar ahorita Pues digo No te promueves Porque no quieres Dices tú Porque no tienes una ventana Aquí está una de una vez Aquí en tu box No me he dedicado A promover A hablar ¿Quién te gustaría? Pero por decirle A mí me hubiera gustado mucho Me hubiera gustado mucho Porque tengo canciones Que sí le Le quedaban Que sí Que le quedaban Era A Rocío Durcal Como me hubiera gustado Una voz Maravillosa Claro Inigualable Inigualable Entonces Pues desafortunadamente Se nos adelantó Es correcto Pero pues hay artistas De la cual bueno Tuvimos la suerte Y la fortuna De romper esa barrera De artista y periodista Y lograr ser amigos Grandes amigos De muchos años De veras Sí Son de esas De esas grandes satisfacciones Obviamente Dentro de la carrera artística Porque era una señorona O sea la verdad En toda la palabra Dentro del escenario Y fuera del escenario Era una dama Que la verdad Pues son únicos Esos seres únicos Que aún y cuando Ya no está con nosotros Siguen brillando Claro Sí Su luz nunca se termina Es correcto Muy bien No se apaga Ok Y de ¿Cuántas composiciones Tienes? Bueno Tengo aproximadamente mil Un poquito más de mil canciones Ok Y grabadas Como unas 300 Como unas 300 Sí Unas 300 temas Bien grabados Entre ladrón Y otros artistas Más o menos Y bueno Y si de repente Alguien te Te encargaron una Por pedido Checo Me han encargado Me han dicho Ah sí Y si me han grabado Grupos así Oye Sabes que necesito una canción O así Le digo Ah sí Pues déjame Y me pongo ahí Me inspiro un poquito Y les escribo algunos temas Ahora Dos décadas y media Veinticinco años Te digo Se dice fácil Pero bueno ¿Cuáles han sido Los mejores logros Las mejores satisfacciones? Obviamente también hubo penurias Obviamente sabemos que Pues tocaron puertas Claro Corrieron con mucha suerte Obviamente al momento De llegar con la familia Chávez Con Don Domingo Adiza Obviamente Que la verdad Dicho sea de paso Fueron uno de los grupos Consentidos Aunque A tú a lo mejor No lo vas a decir Y Don Domingo Que en paz descanse Bueno pues tampoco puede ya Pero a mí Desde afuera Desde ver los toros Desde la barrera Yo podría decir Que la verdad Es que el grupo Traía y trae Obviamente este peso Que se requiere Porque ellos confiaron Mucho en Ladrón Desde un inicio Sí Estamos muy agradecidos Con la familia Chávez Con Don Domingo En paz descanse Pati Bueno todos Todos Son unas personas Muy atentas Muy Este Que siempre nos apoyaron Muchísimo Y pues sigue la amistad Son personas muy Muy buenas Que siempre Siempre han estado Ahí con nosotros Y pues nosotros También seguimos acá También en la lucha Grupo Ladrón Estamos Como te digo Ya grabamos Este El nuevo disco Ok Ya grabamos El de mírame Mírame El de mírame Mírame Que ya va a salir En estos días Ya nos los van a entregar Ok muy bien Ya está el video Ahí que ustedes Lo están promoviendo Aquí lo estamos promoviendo Va a estar en digital En físico A la venta Sí en digital Y también va a estar en físico En los dos Y por ahí nos pueden seguir Ya lo vuelvo a repetir En Grupo Ladrón Sitio Oficial En Facebook Por ahí vamos a regalar Unos discos Que ya les habíamos prometido A la gente de Facebook Que vamos a regalar unos discos Y pues todavía no nos entrega Por eso no nos hemos regalado Es correcto Pero ya nos los van a entregar Claro que sí Perfectamente Bueno satisfacciones Sergen 25 años Penurias Que podamos compartirlo Obviamente La satisfacción Como lo vuelvo a repetir Es el cariño De la gente De la gente Eso es impresionante Cuando vas Y cuando la gente te sigue Y sigue teniendo mucho afecto ¿Se imaginaban Tener esta permanencia Después de 25 años? O sea Porque no es fácil Obviamente estarás de acuerdo En que muchas de las agrupaciones De aquella época Algunas ya no están Dentro del medio Obviamente No corrieron con la misma suerte Sergen Sí Bueno Es algo Que honestamente Yo no me he puesto Ni a pensar En un futuro De que voy a hacer Y que voy a estar Tanto tiempo No Sino simplemente Voy viviendo el momento Y pues Dios nos ha dado La oportunidad De seguir en este camino Y de estar aquí En el grupo ladrón Y pues seguimos No sé cuánto tiempo Podamos seguirlo Este Y aquí estamos Este No No Es impredecible Y pues La cosa como te digo Lo hacemos con mucho cariño Nos entregamos mucho a la gente Y eso es lo importante Porque la gente Nos La gente Nos sigue por eso Ahora De estos temas En las presentaciones Que definitivamente No pueden dejar Porque oye Si no los bajan A tomatazos O a tecatazos O a botesazos Porque Porque bueno Pues digo Se enfrentan a todo tipo De público Obviamente Y muy exigentes Sergio Si Si Como no Mucha gente El público Es muy exigente Y a veces te piden Varias veces La misma canción ¿Cuáles son los temas Que definitivamente No pueden dejar Aunque quieran Pero el repertorio Yo sé que es grande ¿No? Si No Los temas Fíjate que Casi son Muchos de los temas Nosotros tenemos un disco Si De los que le llaman Disco joya Muy bien Ese disco joya Este Son muy pocos discos Los que se dan Y nosotros tenemos Esa suerte ¿No? Muy bien Porque Son de los discos De que todas las canciones Del disco Fueron éxitos radiales Ok Fueron 10 temas Y los 10 temas Fueron éxitos radiales Muy bien Y de ese De ese disco Es donde viene Tú me quieres lastimar Mi castigo No tengo lágrimas Es difícil decir adiós Estoy enamorado A la luz de la luna Bueno Muchos Muchas canciones Es que casi Casi todas las canciones De ese disco Las tocamos Ok Porque la gente Nos las pide Si es correcto Entonces este Y pues bueno Vienen otros temas Como sola Como si fueras mi esposa Como te casaste Bueno Muchos otros temas Que nos pide mucho La gente Y todos los incluimos E incluimos Por decir las canciones nuevas Que estamos promoviendo Y todo eso Sergio En estas giras Que les toca hacer ¿Dónde la gente Es tan cálida Como en México? ¿Hay un punto de comparación En estas plazas Que han visitado En otros países En otros lugares La gente está en cálida O aquí mismo Dentro de la ciudad ¿En qué plazas La gente es más cálida? Te voy a comentar O a decir algo La gente expresa Sus emociones De diferente manera Ok Toda la gente Toda la gente es cálida Toda la gente De todas partes De todos los países Y de todos lugares Pero son diferentes La manera de expresar Su emoción Ok Hay gente Hemos ido a lugares Y mismo aquí en México Sí, sí, sí Que vamos a un lugar Y de repente La gente nada más Se nos queda viendo Y está la gente viéndonos Y pues estás Te sientes Y pues no Pero que o sea No bailan No hay reacción Y se te queda viendo No te aplaude No nada Y dices Pues no sé No le estará gustando No le está gustando Claro O qué está pasando ¿No? Entonces este No pues Estamos Y seguimos tocando Y la gente así Nada más viéndote Nos bajamos del escenario Y está la cola de gente Pidiéndonos autógrafos Fotos Y fotografías Y todo Y te das cuenta Como que Depende del lugar La gente A veces es un poco más tímida A veces es más eufórica Y más gritona Y más Sobre todo en las ciudades grandes Las Las Es más Es más eufórica la gente Pero cuando vas a un pueblo La gente como que es más cohibida Es más Tiene más este No sé Entonces eso Eso es lo que pasa Pero toda la gente Como te digo Toda la gente Es muy cálida Y la gente es muy romántica Donde vayamos La gente es muy romántica Es que fíjate Qué bueno que tocas ese tema Porque bueno No podíamos dejar de abordarlo Hay muy pocos grupos románticos Por excelencia La verdad Digo De antaño Y nuevos O sea Ha sido un género En el que El que queda aprendado con esto Ahí se queda Y no se mueve Así pasen generaciones Y pasen Pasen nuevos temas Y pasen nuevas corrientes Tal y tal Desde que hayan la identificación Ahí se quedan Por ejemplo No sé Hablamos de temerarios Por decir en un determinado momento Que siguen ahí Y en el caso del ladrón O sea ¿Han experimentado En un determinado momento Con otras corrientes A lo largo de su carrera? No Hemos tenido algunos Algunos Por decir En algún momento Este Hemos grabado Algo un poquito Medio colombiano Pero nada más Como un plus Una canción Ok 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 No de cambiar un género Si, si Es como que Vamos a hacer un plus Hacemos una canción Sí, sí, sí Grabamos con Mariachi La de Te casaste Órale La de este Fue de Cielo Corazón Hicimos dos canciones Que será como un desempance Para los fans De repente vamos a grabarlas así Pero no La esencia del ladrón Es lo romántico Sí, es correcto Y no queremos La gente nos conoce así Y no vamos a confundir a la gente Sí, es correcto Porque la gente Este A veces Hay grupos que se cambian de género Porque vienen las corrientes muy fuertes Y por ahí se van Como el duranguense Como la banda Y bueno ¿Sabes qué? Ya nuestra música no se está escuchando Vamos a grabar esto Para que nos podamos escuchar en la radio Es correcto Entonces a veces la gente ya se confunde Y ya como que Ah, ya no me gustó mucho Y luego no le gustas a los otros A veces te quedas Como decimos Monterrey sin Juanes y las gallinas Es correcto Entonces este Es importante Bueno, para mí En mi punto de vista Es importante Permanecer Con tu mismo género Como te conoció la gente Como la gente Te va a seguir conociendo Y fíjate que En el momento que surge Obviamente El grupo ladrón Se da un fenómeno Que lo he comentado En repetidas ocasiones Sergio En esa época Ahorita ya es un caos Esto definitivamente Dentro del movimiento Digo, grupero, no grupero Pero en aquella época Los grupos buscaban Una propia identidad Y te das cuenta Que por ejemplo Temerarios no se parecía a Bronco Bronco no se parecía a Mier Mier no se parecía A Impacto Impacto no se parecía a Mr. Archivo O sea, y así puedo enumerártelo Se preocupaban Sí, se preocupaban Por ese sello de autenticidad En la época de oro Es correcto De la música Porque es la época de oro De la música grupera Sí, claro Todos los grupos Tenían su estilo Sí, sí, sí Se preocupaban por eso Un estilo inconfundible Los primeros acordes Desde que oías El primer acorde Tú ya sabías Qué grupo es Es correcto Es correcto Entonces Bueno Va pasando el tiempo Y ahora ya no es No es tan fácil Hacer un estilo Es un poco difícil hacerlo Sí Este Sobre todo la manera De interpretar De cantar De tocar Tienen que fijarse mucho Y hay muchas influencias O empezaron de repente A querer copiar los estilos Sí, hay mucha influencia Si ya se despegó intocable Y entre precisos, macizos Y todo lo demás Ya valió Pero Y agarras Palomo Y agarras Este Porque más o menos se parece Y ahí ya la gente Empieza a perder esa identidad Sí Sí, entonces Pues es bueno Hacer Digo Lo del consejo Para los nuevos músicos Que nos escuchen Porque hay muchos Hay muchos músicos Y con inquietudes musicales Que quieren formar sus grupos Sí, claro, claro Pues simplemente Hagan algo original O sea, traten de que No cantar como un grupo No tocar como un grupo No hacer canciones como un grupo Sino no Que sean cosas de ustedes Cosas que les nazcan Que Que canten diferente Que su timbre de voz Sea diferente Todo eso Para formar una identidad Como tú lo has dicho Es correcto Y eso Eso es muy importante Como la identidad Lo han formado Los grandes grupos Que hay ahorita Que formaron su identidad Y se quedaron Y siguen por muchos años Inclusive dentro del movimiento pop Por ejemplo Claro En su momento Bueno, no sé Este Lo que para Ana Gabriel Fue un problema Durante mucho tiempo Su voz ronca Resulta que fue la que le dio el éxito Porque no se parecía a ninguna No a nadie Y era un problema La gente Oye, espérame No le carraspees tanto O sea, suéltalo Pero es que así hablo Y así canto No, no Pues no creo que la vayas a armar Porque Porque si oye Me dio raro Este Y atacaba inclusive Por que en paz descanso Don Raúl Velasco Y por mucha gente Dentro del medio Y fíjate Lo que era una desventaja Se vino convirtiendo En En una ventaja En una virtud ¿No? Sí, sí Y aparte Pues ella es una mujer muy talentosa Independientemente de Como cante Tiene mucho talento Sí, claro Tiene mucho talento Y este Y por eso se hizo grande Por eso se hizo grande Y ese es el sello de autenticidad Que no se parecía a ninguno A nadie Y tú Y hasta la fecha Es correcto Y la escuchas Y es Ana Gabriel Aunque no sepas Qué canción cante O qué O lo que cante Lo que derrea Sí, es Ana Gabriel Claro Es muy importante Eso es bien importante Eso es bien importante Que la gente Te identifique Por el estilo Hace rato Me mencionabas Justamente Que te hubiera gustado Que Rocío Urquial Te hubiera grabado Alguna de tus canciones ¿Eres fan de Rocío? ¿De alguna manera? Me gustaba muchísimo Como canta Ok Bueno, como cantaba Sí, sí, sí Tiene una voz privilegiada Yo creo que es de las mejores voces Que he escuchado en español Ajá Y me gustaba muchísimo ¿Quién más de los exponentes? Digo, mexicanos O no mexicanos Sergio A mí me gustaba muchísimo O sea Desde siempre Mosedades Y Sergio y Estíbales Ah, bueno Esos son mis top Bueno, bueno, bueno Estamos hablando Este De la música El compositor El genio compositor Don Juan Carlos Calderón Que ya falleció Claro Hizo muchísimos éxitos Con esos grupos Como Mosedades Con Sergio Estíbales Con Luis Miguel Con Estela Núñez Con, bueno Infinidad Sí, de artistas Es un genio De compositor ¿Verdad? Y este Ese tipo de música De Juan Carlos Calderón Admirador de él siempre Y pues este Otros grupos O no cantantes En ese entonces Como cantaba Rocío Banquel Las tres Rocíos Eran maravillosas Las tres Rocíos Eran Rocío Banquel Rocío Durcal Y Rocío Jurado Ah, bueno Estos Rocíos son unos Estás hablando De una De una tercera Sí, buenísimas Las tres para cantar Las tres Rocíos Les decía Y pues no Así hay muchas Muchos Muchos cantantes En Estados Unidos Pues Whitney Houston Digo Palabras mayores Son de esas voces Son de esas voces privilegiadas Tocadas por Definitivamente Ahí está el dedo de Dios En esa garganta Caray Porque es increíble Lo que pasa Sergio Cuando uno de esos artistas Logran ponerte La piel chinita Con su interpretación Logran moverte Las vibras O sea Claro Claro Definitivamente Y no cualquiera Lo logra No, no Es difícil Pero este Pero pues así es O sea Nacen con ese don ¿No? Nacen Dios les dio Esa virtud Esa maravillosa voz Que nacieron con ella Y tuvieron la suerte También Porque hay muchas voces Muchas voces Que son privilegiadas Que se quedaron escondidas Porque no tuvieron la suerte De llegar a un medio El apoyo La oportunidad Un apoyo O de que no las dejaron En su casa O que el marido No quiere que canten No sé Hay muchos detalles Que pueden pasar en la vida Porque hay muchas voces Yo he escuchado voces también Cuando vamos a alguna reunión O alguna parte Que te escucho una voz Que digo Y pues no me queda Con las ganas Y le pregunto Oye, ¿por qué no? Es que lo que pasa Es que Pues es que mi marido O porque No sé O sea, hay muchas cosas ¿No? Que pueden pasar Y pues Pero ellas tuvieron la oportunidad De que De que Pudieron salir a la luz pública De que tuvieron el apoyo Y aparte por su voz maravillosa Pues fueron a los cielos ¿No? O sea, aprovechando Esta temática Obviamente Bueno, pues Televisa A través de La Voz México Ha intentado En cada una de sus ediciones Pues encontrar Y buscar Y dar esa oportunidad A esas voces Como dices tú Que de repente A lo mejor están por ahí Y que pues Pasan desapercibidas ¿No? Como Luz María Por ejemplo Que es una señora Con familia Y soltera Pero con una voz increíble Que sin estas plataformas Sin estas ventanas Pues jamás hubiera sido posible ¿Cómo ves esta? No, sí, mira Yo una vez vi La primera vez En yo creo que fue En TV Azteca Ajá Cuando Cuando concursó Yuridia Ah, claro, sí Cómo no Concursó Yuridia Esa vez Estaban unos jueces No me acuerdo quiénes eran Sí, sí, sí Entonces concursó Yuridia Y yo la escuché Yo la estaba escuchando Y dije Esa chava canta Maravilloso Claro, claro Una voz Me quedé Impresionado Y más impresionado Me quedé Con las calificaciones Que le dieron Puros cincos Y seis Y dije Que O sea Fue la primera vez Que el curso No sé si esté ahí Arreglado No sé A lo mejor Pero este Yo desde el momento En que la oí Dije Esta es una voz Este que No pasa por desapercibida Puede tener muchísimo éxito Manejándola bien Y ahí la tienes Es correcto Ahí la tienes O sea Este Una María José Por ejemplo También, caray Sí, sí, sí O sea Hay muchas voces Que han salido Y que Y que pueden Este Digo que les ha gustado A la gente Que han penetrado En el ambiente musical Es correcto Muy bien, Sergio Pues la verdad Le recordamos a nuestros amigos Cibernautas De Tuvox Televisión Que bueno Sergio Nos trajo unos regalitos Con Raúl Frías De su oficina Comuníquese al 19368801 Con la Lada 0181 Por supuesto 19368801 Nada más dejan su nombre Teléfono y correo electrónico Y dicen Quiero participar en el sorteo De los CDs de Ladrón Así de sencillo Ya luego hacemos un sorteo Y la lista de ganadores Bueno, pues la vamos a conocer Aquí a través de nuestras redes sociales De Tuvox Televisión Aparte, bueno Pues las redes Como lo mencionamos en un principio Sergio, pues se han convertido Ahora sí que en un parte de aguas Importantísimo Ahorita Antes No sé si tú recuerdas En aquella etapa En la que tú iniciabas Justamente ahí en Diza Con Don Domingo En la compañía Los promotores tenían que ir Estación por estación Hacer los tours Los recorridos Por todo lo largo y ancho De la República Todo el bajío Personalmente dejando Los CDs promocionales Y bueno A Raúl también lo tocó Por supuesto Y a mí también Ahí en Ramex Por supuesto Por eso Por eso te lo comento Pero ahora Con una facilidad increíble Gracias a las redes Que simplemente Pones un link Y en Por ejemplo ahorita ¿Te imaginas Que podías estar llegando A cientos A miles de personas En un instante Simultáneo En directo? Sí, no Es algo Muy bueno Fíjate que Es muy bueno Para la promoción Para nosotros Pero También Es algo Que nos afectó mucho En cuanto a los discos En la venta de discos A nosotros como compositores Ok Fue un Un golpe Un golpe La verdad Porque pues obviamente La gente ve la canción La baja Ya la tiene Ya Las nuevas generaciones Ya Nada más las bajan las canciones Las graban en USB O las graban directamente En su Sí En su Teléfono Ya las están escuchando Ya no las compran Ok Entonces ya no La música se sigue escuchando muchísimo Porque se sigue escuchando Contrario a lo que cualquiera Pero ya no se vende Ok Porque la gente ya es gratuito Aparte los piratas Que en su época Han estado muy fuertes Y siguen estando Este Y pues Fue algo Muy bueno Para nosotros Porque llegamos a muchas A muchas A muchas personas A muchas Este Muchas personas Que Que no sabían Que no saben Que estamos trabajando Que estamos Porque a veces No vas a pueblos O a ciudades Donde Dicen O no te escuchas Porque es que la radio Se puso un poquito difícil Claro Claro Porque la corriente La corriente de la radio Vinieron las nuevas corrientes Como el duranguense La banda Y todo eso Entonces se cerraron Los espacios Para la música romántica Sí Se cerraron Lo desplazaron tremendamente Se cerraron muchísimo Este Y nosotros En años pasados Tratamos de incursionar Porque sabes que la radio Como todos sabemos No es gratis Sí claro Tú tienes que Lo que hacían Las compañías disqueras Anteriormente Pero ahora Ni las compañías disqueras Ya no lo Ya no lo hacen Entonces el grupo Tiene que Tiene que dar Una aportación Para que te pongan En radio Para que te pongan En video Para que te pongan Todo eso Se tiene que hacer ¿No? Así ya está Se vende Todo eso Sí Es muy difícil Para un grupo Porque es muchísimo dinero Lo que se Lo que se Tiene que invertir Y a través A través de las Plataformas digitales Hay alguna recuperación Ya obviamente ¿No? Sí Hay algo de recuperación ¿Algo de recuperación? Sí Este Empieza Como te digo La gente te ve muchísimo Por decir En YouTube Sí claro En YouTube Es impresionante La gente Entonces Tienes una promoción Ahí muy buena Este Pero A lo que iba Es que Este Ya la música No se vende Ya la música Tú nada más la pones Sí se vende Sí se vende Pero es mínimo Ya de eso Por ejemplo Los discos de oro Y de platino Todo eso Que se entregaban Acabo de escuchar Ahora recientemente Que creo que le dieron Alejandro Fernández Por 300 mil Por 300 mil Donde ladrón Del segundo disco Vendió un millón Y no te dieron disco Sí Si te lo dieron Los premios Y los reconocimientos Ahí los pueden ver En la página Ok Pero era Pero por ventas millonarias Sí Sergio O sea ahorita Ya 300 mil Sí ya Ya es lo máximo Porque pues ya Pero cuántos millones De personas No lo tienen Este En su En su celular Sí ¿Verdad? Ya son millones Los que lo tienen Pero de una forma gratuita Es correcto Entonces este Ya la música la tienen Pero aunque no se venda Pero ahí la tienen Entonces como te decía Ayudó mucho A que se promoviera A todo esto Pero también A los compositores Y afecta Muchos de los compositores Que vivían de eso Pues afecta Les afectó muchísimo Perfectamente Recordamos nuevamente Los teléfonos Están apareciendo Por ahí en pantalla Si usted en cualquier parte De la república Del mundo Que nos esté viendo Quiere contratar Al grupo ladrón Bueno pues sin mayor problema Estamos en ofertas Precios accesibles Económicos No hay ningún problema De verdad mi estimado Raúl Vamos hasta donde ustedes quieran Nomás márquenos Ahí están las líneas telefónicas Apareciendo en pantalla En una cintilla Encantado de la vida Y la verdad Bueno pues Sergio Esta es tu casa Muchas gracias Tuvox Solución Radio Tuvox es tu casa A partir de Ya pueden pedir el video De mírame, mírame Ya va a estar aquí En rotación Aquí en Tuvox Y obviamente pues Todas las novedades Que vayas sacando Encantado de la vida Pues aquí Vamos a ser un vocero De alguna manera Para hacerlo llegar A tu público Sí, muchas gracias Estamos muy contentos De llegar aquí A Tuvox Televisión Por internet Y pues también está Tuvox por radio Es correcto Ambas Están ambas Es un paquete Y ya mero viene Tuvox Tuvox Ah, por favor Sí, le estamos Le estamos adelantando por ahí Que obviamente dentro De la nueva administración Del corporativo Tuvox Tenemos lo que es División Radio Tuvox División Tuvox Televisión Y próximamente Tuvox la revista Por supuesto Este es un trabajo de equipo Obviamente Sergio Agradecemos por supuesto Darío Duarte Nuestro subdirector aquí de Tuvox Y todo el equipo de gente Que está obviamente conformado Para que esto Que era un proyecto Poco a poco se vaya convirtiendo En una realidad Lo que para ustedes Era un sueño En su momento Ahora como se ha cristalizado Claro que sí Y ya pueden contar Veinticinco años, ¿no? Sí Bueno, pues todo inicia Como un sueño Como una ilusión Y ya nada más es Pues ponerse a trabajar, ¿no? Ponerse a trabajar Para poder cristalizar Cada uno de estos sueños Sí, como no Es una labor Es correcto Es una labor Y siempre nunca hay que quitar El dedo del renglón Hay que estar ahí Oye, qué bueno que llegó Con ustedes, Raúl Porque la verdad Es una persona Que yo quiero mucho Que yo aprecio mucho Y que es muy chambiador Obviamente Si alguien sabe trabajar No le digas porque se cree No, bueno Lo que pasa es que Si se cree Le damos una nalgaza Calzón quitado Después no lo aguanto Pero bueno, la verdad es que Este tipo de promotores Obviamente Pues somos hechos De la vieja guardia De tal hacha O sea, vamos a trabajar Y nuestro nuevo disco Pues sale bajo La marca de Golden Partners Music Sí, antes de que se nos olvide Por favor Golden Partners También a Gerardo Gerardo Martínez Le mandamos un saludo Muy especial Pues nos está apoyando muchísimo Hicimos ahí La oficina Los estudios También que lo pueden ver ahí Eso sí Tenemos ahí unos estudios Que los pueden Si quieren Las personas que quieran grabar Por ahí Oye, en los mismos teléfonos En los mismos teléfonos En los mismos teléfonos Que están apareciendo Sí, son unos estudios Muy buenos Muy profesionales Accesibles Precios accesibles Para la gente Son de Dayhab 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 Son los estudios de Dayhab Perfecto De nuestro amigo Gerardo Martínez Él les va a hacer Un buen precio ahí Y este Nosotros grabamos ahí Y graban muchísimos grupos Este De gran trayectoria Es correcto Este Y pues Ahí lo pueden ver Los músicos Grupos Que quieran grabar ahí Perfectamente Pues la verdad Les recordamos 0181 1936 8801 Nuestra línea telefónica Este Sergio Vierral Y el grupo Ladrón Por supuesto Raúl Frías Nos trajo unos discos Para regalar Usted nada más se inscribe Deja su nombre Teléfono Y correo electrónico Así es sencillo Participa Dice Quiero Participar en el sorteo De los CDs De Ladrón Y próximamente Esto sí Se los podemos adelantar Va a haber Unas playeras Tipo polo Bordadas Con gorras Vamos a anunciar Vamos a caraquearlos Sergio De una vez Pues ya que estamos En promoción Próximamente Agradecemos por supuesto A Sergio A Raúl Y al grupo Ladrón El apoyo Próximamente Tendremos por aquí Ya las playeras Tipo polo Bordadas Con las gorras Para que ya En cuanto las tengamos Acá listas Por supuesto Usted se puede inscribir Y tengo oportunidad De tener en su casa Por ahí Bueno parte De los artículos Promocionales Tenemos tazas Con logotipo De tu box Y bueno Más promociones Que vamos a estar haciendo Así que usted Mantengase en sintonía La única manera De ganar Es así Es sencillo No tiene que contestar Ninguna pregunta Nada Manda Su correo electrónico Deja sus datos Quiero participar En esta rifa Y así de sencillo Participo ¿Cómo va Sergio? Muy bien Excelente Muy bien Pues agradecidísimos Sergio Esta es tu casa Hazmele llegar Un saludo por ahí También a todos Los integrantes De la agrupación Por favor Sí Pues está por ahí Jorge Ruli Orlando Ok Un saludo muy especial Pues andan ahorita Ya haciendo unas cosas Allá en el estudio Están grabando unas cosas Un saludo muy especial Y pues no pudieron venir Pero pues les mandamos Un saludo muy especial Porque son parte esencial Del grupo Y finalmente Recordemos las redes Las redes Las redes sociales Y pues es Grupo Ladrón Oficial Sitio Oficial Es en Facebook En Facebook Grupo Ladrón Sitio Oficial Es la que tiene la palomita Blanca Con un circulito celeste Ok Ahí nos pueden ver Porque hay varias páginas Les advierto Hay varias páginas ahí Que no son nuestras Y esa es la de nosotros Esa que es el sitio oficial Esa es la verídica Sí La que está verificada Verificada Esa es la nuestra Porque a veces nos Es que te escribí Y nunca nos contestas Espérame Estás escribiendo Otra parte que no es nuestra ¿Cómo me voy a dar cuenta? Entonces apenas Y tú estás al pendiente Por ahí de todo Sí estamos al pendiente Perfectísimo Tenemos gente que está al pendiente Yo también estoy al pendiente De las redes De lo que tenemos Eso mismo se publica en Twitter Están ligadas Excelente Tenemos el Grupo Ladrón Twitter también Y pues este En YouTube Ahí nos pueden ver los videos Tenemos muchos videos Que pueden ver por ahí Nomás pongan Grupo Ladrón En YouTube Y les aparecen Cientos de videos Que ha subido la gente Perfectamente Y pues este Eso es muy padre Y si por alguna circunstancia Usted no tuvo oportunidad De ver este entrevista En vivo y en directo Se le pasó por alguna circunstancia Sin ningún problema A través de nuestro canal de YouTube Terminando ahorita Se sube a YouTube Luego les pasamos por ahí la liga Y usted puede disfrutar nuevamente De esta entrevista excelente Que la verdad Sergio Un honor para mí Y próximamente Ya les podemos ¿Podemos adelantar también Lo de Universo? Pronto A través de la revista Universo Muy prontitito Se darán cuenta por ahí De una sorpresa importante Que tenemos con Grupo Ladrón Sí Por 25 años 25 años Manténgase al pendiente Porque muy prontitito Ya le estaremos dando noticias Y se las estaremos presentando Por supuesto Aquí más adelante Pero pues digo Para que se mantengan Al pendiente Sergio Claro que sí Perfectamente pues Agradecemos que se hayan mantenido En sintonía justamente De esta entrevista De Tu Vox Televisión Su servidor y amigo Efraín Ya lo agradecemos En controles Darío Duarte Gracias por todo el apoyo Sergio Un abrazo muy fuerte Mil bendiciones Muchas gracias igualmente Y que continúen los éxitos Como está ahora Gracias Grupo Ladrón Y que sean otros 25 y otros 25 más Ya con bordón Perfecto Pues Grupo Ladrón Un abrazo para toda la gente De las redes sociales Para nuestros amigos de Facebook De Twitter Y a todos Estamos para servirles Grupo Ladrón Perfectamente Agradecemos mucho Hasta la próxima emisión Que de donde lo bendiga Bye Mírame Mírame Lo que has hecho De mis sueños De mi vida Mírame Has logrado Que te sientas Más perdida Y mírame Lo más triste Es que te amo Sin medida Mírame Destrozaste Destrozaste tú Mi vida Dime tú Dime amor Que pretendías Con mi amor Que sientes tú Por mi dolor Yo pienso Que no sientes Nada Mírame Mírame Lo que has hecho De mis sueños De mi vida Mírame Mírame Has logrado Que te sientas Más perdida Y mírame Lo más triste Es que te amo Sin medida Mírame Destrozaste tú Mi vida